saludos estamos comunicando desde el canal cámaras de seguridad de la empresa bits de guayaquil ecuador el objetivo de esta práctica es como descargar un vídeo y poderlo verlo desde la computadora estamos utilizando el software propio del deber de agua pss vamos a hacer una pequeña práctica en reproducir yo va a poder visualizar algún deber en dispositivo por ejemplo cojo de la ciudad de la caracol tengo las diferentes cámaras tengo entrada le pongo añadir con esto yo ya selecciono qué cámara va a querer pongo fecha por ejemplo que sea y la hora simplemente vamos a poner un minuto porque porque cuando tú bajas de forma remota se demora bastante tiempo por ejemplo desde las 10 y 44 hasta las 10 y 45 10 y 44 con 59 bien entonces qué es lo que yo hago siguiente le pongo buscar me va a crear el archivo tengo dos opciones reproducir significa que yo voy a ver en ese rango en ese rango de tiempo voy a verlo en forma online pero no está descargado yo le pongo descargar es lo que va es a comenzar a salir es un porcentaje de descargue lo que va descargando y va a terminar lo que refiere a la descarga de ese tipo de archivo donde se guarda donde se guarda y como lo reproduzco bueno salgo 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 de verdad por default por default significa de por fábrica volvamos a ver las cámaras se me va es a grabar a guardar en la parte de dispositivo alarma en la parte de configuración yo tengo opciones me dice que lo que corresponde a la ruta de vídeos grabados archivo grava está en el disco duro se en el pcs record aquí es donde yo se me va a ir almacenando los vídeos que voy descargando entonces yo me voy a el disco duro se me voy al disco duro me voy a pcs que el software me dijo record aprovecho porque aquí se grabarían las imágenes record expongo 10 10 me dice que es el día y aquí yo tengo el vídeo no verdad tengo a las 12 y 8 el día de hoy pero es importante que se den cuenta que el archivo es de extensión da de ave que significa que no puedo reproducirlo de una como se puede decir en windows porque no tengo el archivo para poderlo ver entonces yo debería de bajarme o descargarme un pequeño programa reproductor de vídeos desde windows perdón desde el internet para poderlo instalar en windows no verdad en este caso yo puedo poner dentro de google bajar reproductor de archivos dap dap recordemos que es la detención y puede escoger en este caso les recomiendo que recoge bajen de aquí como instalaron el pcs de dirección hacen clic y tienen aquí para poder descargar descargar la aplicación luego de descargar la aplicación ya me va a permitir es poder ver el vídeo va a salirme con un icono lo hago doble clic y yo ya puedo entonces que es el en resumen selecciono el rango de tiempo el deber el rango de tiempo tengo dos opciones descargar y visualizar cuando descargo se me va a descargar al disco duro de la máquina local en donde se me va a cargar en cps ese récord ahí va a estar el archivo si yo ingreso y hago doble clic y no tengo el reproductor adecuado para extensiones punto da lo que va a decir es que no lo puedo ver si no lo tengo lo bajo en internet voy a google pongo descargar archivo como comentábamos aquí no verdad descargar el archivo bajar reproductor archivo punto da me lo descargo lo instaló lo instaló el programita y ya va a poder es visualizar bueno espero que les guste y no se olviden de suscribirse que constantemente estamos dando vídeos actualizados de manejo del deber gracias y que tengan una muy buena tarde